Yo si estaba en onda, pero luego cambiaron la onda, ahora la onda que traigo no es onda, y la onda de onda me parece muy mala onda, y te va a pasar a ti. Justo esas palabras del abuelo Abe, son una clara razón por la cual mucha gente se fue alejando de la franquicia de Halo con el pasar de los años, ya que con cada nueva entrega, muchos jugadores nuevos llegaban, otros se mantenían, y otros se iban. Pero aunque no lo creas, hay personas a las que simplemente un juego nuevo de Halo les disgusta, y no, no hablo de Halo Infinite, ya que esto viene ocurriendo desde la primera secuela de la saga, porque para sorpresa de muchos, los gustos son subjetivos. Actualmente, Halo 2 es considerado por varios el mejor juego de la franquicia, y en verdad tienen sus motivos, ya que Halo 2 fue el que introdujo las armas dobles, mejoró el multijugador, y se colocó como el mejor eSport de América, así como que incluyó más contenido dentro del sandbox que su precuela. Pero a pesar de la evolución que Halo 2 presentó como secuela, con el pasar del tiempo y la viralidad de internet, se fue dando a conocer la cantidad de errores que el juego contenía, y a su vez, todo lo que fue dejado de lado a tal punto de describir a Halo 2 como incompleto. Y lamento decírtelo, pero esta no es una excusa para justificar la carencia del juego que se notó desde los primeros días. Para este video, decidí hacer un análisis subjetivo de Halo 2, ya que me basé en comentarios y reseñas del año de 2004, para ponerme en la perspectiva de lo que se esperaba en ese tiempo, y así comprender por qué a la gente no le gustó Halo 2. Ya que Halo 2 no era parte de una saga, se creía que sería el juego que concluiría el conflicto humano-covenant presentado en Halo Combat Evolved. Sumado a esto, la demo de Halo 2 mostrada en la E3 de 2003, dio como resultado un hype que todos los fans tenían, y dicho hype fue el verdadero problema de Halo 2. La idealización de lo que el juego sería, comparado con lo que el juego finalmente fue, resultó en una gran decepción para muchos. Por eso, mi mayor consejo cuando un juego nuevo sale es, no esperes nada. Para iniciar, hablemos de la campaña de Halo 2. 15 misiones, de las cuales una es cinemática y la otra es un tutorial, dejando al jugador con un total de 13 niveles, de los cuales 7 juegas con el jefe maestro y 6 con el inquisidor. Y oh vaya el inquisidor. Este fue un gran detalle. La aparición del inquisidor como personaje jugable fue motivo de disgusto para muchos, a tal punto que la gente compartía la misma idea. El inquisidor arruinó Halo. Y aunque yo sé que hay mucha gente que le encanta el inquisidor, no podemos dejar de lado las opiniones contrarias, ya que la introducción de otro personaje durante el juego, junto con su propia historia y conflictos, sin siquiera haber resuelto los asuntos del personaje principal, no fue del agrado de una parte de la base de jugadores de Halo. Incluso, esto dio a notar claramente la necesidad de más niveles para poder concretar bien la historia, ya que siendo honestos, el final de Halo 2 se sintió muy apresurado y anticlimático, más aún cuando el nivel final ni siquiera se jugaba con el jefe maestro. Y aunque en la actualidad sabemos todos los problemas que Halo 2 tuvo durante su desarrollo, en ese entonces era normal no saber nada sobre el desarrollo de un juego, y por esa razón la gente se llevó una gran decepción. Esta dualidad entre el jefe maestro y el inquisidor fue lo que más recibió quejas por parte del público, ya que en cuanto a historia, Halo 2 en lugar de sentirse como una gran secuela de Halo con Baribolt, era más como una gran precuela de Halo 3, ya que en lugar de arreglar las cosas, simplemente te traían más problemas a la mesa, el hereje, los profetas, Grave Mine, Tartarus y Obaya, aún más anillos. Otro punto a tocar es que Halo 2 abusó completamente del recurso más aburrido para extender una campaña, los autoscrollers. Un autoscroller es aquella secuencia del juego que no puede ser acelerada de ninguna manera, y en Halo 2 lo tenemos presente en varias formas, elevadores, góndolas, plataformas, naves que te llevan de un lado a otro, e incluso estructuras alienígenas que simplemente funcionan como transporte. Y la gran mayoría de estos están disfrazados como secuencias de combate insufribles, en las cuales el jugador tiene que resistir oleadas de enemigos, algo que en las dificultades más bajas no da ningún problema, pero si juegas Halo 2 en legendario te hace querer dejar de jugar. Y con esto tocaré el último punto en cuanto a la campaña de Halo 2 se refiere, la dificultad. Cuando hablamos de dificultades en Halo, legendario es la más difícil, pero en Halo 2 la única palabra que puede describir legendario es injusto. Y es así por dos razones, la primera es que a Bungie, los desarrolladores, no se le ocurrió otra manera de hacer que la dificultad aumentara, más que haciendo que los enemigos hicieran una cantidad ridícula de daño, tuvieran un tiempo de respuesta y reacción inhumana, así como otorgarles un aumento de vida ridículo. Y la segunda es que movieron estos parámetros que mencioné anteriormente de una manera tan arbitraria que ni tiempo les dio de hacer las pruebas debidas, haciendo así que le tengas más miedo a un jackal con francotirador que a cualquier jefe final. Y sé que aún hay detalles de la campaña que he omitido, como por ejemplo el diseño, el estilo gráfico, algunos detalles con texturas, colisiones e IA, que por cierto la IA de Halo 2 es la más torpe, pero hablaré de estos aspectos técnicos en otro video, porque en realidad todo lo que mencioné anteriormente fueron las quejas principales de los usuarios respecto a Halo 2 y su modo historia. Es algo más subjetivo, es más que nada el punto de vista de la comunidad. Pero ahora sí, pasemos al multijugador. Jugar Halo 2 en línea era un privilegio, ya que tenías que comprar una consola, comprar el juego, pagar internet y aparte la suscripción a Xbox Live, algo que en 2004 o no te daba confianza hacer o no te daba el bolsillo. Porque para quienes jugaban en el ciber, esto no era un problema, ya que solo jugabas con tus amigos cada tarde y tal vez alguno llegó a descubrir de lo que voy a hablar a continuación. Pero por otro lado, jugar Halo 2 en línea fue un problema increíble, ya que Halo 2 salió con uno de los skill gaps más grandes de todos, los combos. Para cualquiera que haya tocado algún juego de peleas, la combinación de botones es algo rutinario, pero en un FPS, ¿cómo podrían servir? Bueno, en Halo 2 con uno de los errores que lo destacaría por siempre. En la Animation Cancel o Cancelar Animación, se podía obtener una ventaja increíble si se hacían las combinaciones adecuadas. Tal vez conozcas la recarga rápida, el vuelo con la espada, la doble ráfaga o incluso la ráfaga cuádruple. Todas estas son combinaciones icónicas de Halo 2, y en realidad se pueden hacer muchas más, pero fueron causa de desdén entre los jugadores en línea y también a nivel profesional. Porque si tú desconocías estos trucos y te enfrentabas con alguien que los dominara, estabas completamente perdido. Si bien Halo 2 no es perfecto, tampoco es uno al juego. Y en realidad, si te das cuenta, las razones por las cuales la gente en 2004 odiaba a Halo 2, son exactamente las mismas por las cuales la gente ama a Halo 2. Solo es cuestión de gustos. Todo esto solo era para exponer mi punto, lo que te gusta a ti, no le gusta a los demás. Y eso es algo que no comprende la gente de TikTok. Sí, este video lo estoy haciendo por culpa de un TikTok que subí y por alguna razón consiguió bastantes visitas, y la gente al parecer sigue inhalando resistol en estos tiempos. Si te gusta o no te gusta Halo 2, es tu opinión y se respeta. Si quieres que cuentes las razones por las que los demás juegos tampoco fueron del agrado de alguna parte o sector de la comunidad, déjame en los comentarios. También haré un video hablando objetivamente de cada juego, basándome en el contexto en el cual fueron desarrollados. Y ya sabes que yo soy Pedrogas, muchas gracias por ver y nos veremos en la próxima.